Transmite canal de televisión municipal Los Sauces TV Muy buenas tardes gente de canal 8 hoy nos encontramos en los estudios del canal para conversar y analizar y dar los ganadores de este desafío de fútbol ANFA que se ejecutaron desde la semana pasada acá en el estadio número 1 en donde participaron el club deportivo progreso obrero huracán independiente micreros los mapuches ya cinco clubes los cuales ejecutaron diferentes actividades tomando en consideración las medidas correspondientes los protocolos adecuados para poder realizar esta actividad se limpiaban los pies los zapatos de fútbol antes de comenzar la actividad ya aplicábamos gel en las manos y el uso de la mascarilla en cada una de las actividades y lo más importante manteniendo la distancia correspondiente es por ello que podemos decir que esta actividad fue todo un éxito los jugadores se fueron bastante contentos ya que obtuvo tanto premio el jugador ganador como el club al cual representaban así que eso fue un aliciente y una motivación extra para cada uno de los jugadores que se llevaron un balón de fútbol y un medallón y como mencioné anteriormente el club ganador se lleva el trofeo general de esta actividad a continuación vamos a ver el resultado de cada una de las pruebas ejecutadas por los jugadores en el estadio número uno primera actividad dominio de balón el jugador nicolás gatica del club deportivo independiente resultó ser el ganador en el tiro libre el señor patricio durán del club deportivo independiente ya el córner olímpico el jugador francisco jiménez de huracán el reto de puntería también lo obtuvo francisco jiménez del club deportivo huracán balón en línea el jugador juan canales del club deportivo independiente el gol de mitad de cancha lo obtuvo el señor jairo jiménez del club deportivo huracán en penales también lo obtuvo el jugador jairo jiménez de huracán con el dominio de balón con la cabeza lo obtuvo el jugador rodrigo garcía del club deportivo progreso obrero y el travesaño por el jugador patricio durán del club deportivo independiente cabe mencionar que la sumatoria de todas estas pruebas obtuvo un empate entre el club deportivo huracán y el club deportivo independiente por lo cual tuvieron que ir a una actividad definitoria en la cual realizaron este mismo orden de actividades pero solamente un representante del club en donde el ganador indiscutiblemente fue el club deportivo independiente así que ellos fueron los campeones en la sumatoria en la general de estas actividades de fútbol anfa acá en la comuna de los sauces a continuación vamos con las imágenes todos los que nos vemos en la próxima próxima vez y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que estén bien. Adiós.